Les ruego a mi gente, les habla su amigo Esperate Culiacán Hoy me encuentro aquí en Tijuana, Baja California Con los amigos La Tía Films Mi nombre es Juan Luis Laguna Rosales Tengo 17 años, soy nacido ahí en Sinaloa En un ranchito, se llama Villacuar en Amorato Mi familia ahí se encuentra, ahí en Sinaloa Y sí, cada rato me ha hecho la vuelta para allá, para la casa Allá con mi abuelita, tengo abuelita, tengo tíos Tengo, eh, tengo, pues carnales, tengo carnalas Pero no sé cómo, no sé Es que yo lo conozco con mi papá Pero se me ha dicho que se llama Juan Laguna Rosales Y de mi mamá, pues no sé, no sé cómo se llama Porque ella me dijo cuando estaba morrido con mi abuela, pues Y, y Eh, todos, todos mis seguidores, eh, dicen Pues a qué me dedico yo Que fui cuando yo no, yo no estaba, cuando no era famoso, pues Yo me fui a los 14 años de la casa, pues Me salí, pues Y eso, eh, hay cuenta que yo me salí de la casa Y me salí y estuve trabajando con una, con una, con una donita ahí Con una señora, pues Ahí hacía guisos, todo eso, pues Comida, pues Para eventos Y, y la señora esa, eh, pues me dio su bar, todo eso Y, y, etcétera, pues Ahí, pues ¿Quién es el pirata, pues? Y me gusta el de madre, pues como toda la gente Pues bien de madrosa Y yo de morrido, pues Yo sé que, pues a todo el mundo Eh, pues le vale, pues Y, y eso, pues Pues, pues Pues una persona que, que, pues La neta que, que, pues Me vale, pues Me vale, pues Y por eso me pusieron así El pirata Pirata, pirata, pues Porque soy bien loco, pues Pirata de Culiacán, pues Y yo ese, yo tenía un face Un face Yo me ponía, yo me ponía Yo tenía mi nombre, pues Juan Luis Laguna Rosales Pero ese, ese, ese face Yo lo puse Pirata de Culiacán, pues Y toda la gente Bueno, pues Pirata de Culiacán Acá me empezaron, me empezaron a mandar mensajes Así, pues Pensaba que yo era malandro, pues Y yo le dije, no, pues Soy de Pirata de Culiacán Y me fui para allá por Culiacán Y ahí conocí a toda la A toda la, a toda la gente Y entonces Empezaron a grabar videos, así, pues Eh, toda la gente Como todo el mundo lo grababa, así, pues Y ahí me fui a conocer Me fui conociendo con la gente, pues Eh, pero también Toda la gente dice, pues Todos Eh, he mirado, pues He mirado comentarios, yo ahí, pues En, en, en el Facebook Todo eso Y la gente Se basa, pues Que soy un morro, pues Así, grosero Todo eso Pero no Yo no soy grosero con la gente Yo, a mí me gusta Si la gente Me habla Yo soy buen rollo con toda la gente, pues Soy Humilde Como debo ser uno, pues Usar la humildad Con todas las personas Y la gente ya sabe, pues Que yo siempre, siempre Uso la humildad con toda la gente, pues Me gusta Pues, me gusta Eh, como le diría Apoyarlos, pues Más que nada Y con artistas Yo sí Me la llevo con todos, pues Con todos los artistas Ya me he mirado Eh, a veces Ando de gira Me la llevo a, pues Me sube en el escenario Y por lo que más Lo que más quiero Es Andando ahí En ese rollo, pues También, pues Cómo no Serme cantante La neta Cómo no Pues Ya ando ahí A alguna gente Que le va a gustar Y a alguna gente Que no, pues La gente esa Que me critica Eh Cuando me ve Pues me pide fotos, pues Me pide fotos Y, pues Yo Es mi parte De mi trabajo Es eso, pues Hacer videos Musicales Y salir con toda la artista Y le mando un saludo Un kiss En el puro Nudo lobo Y puro Pérate con la cara Así nomás quedó Fierro 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 Fierro